¡Suscríbete! 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 ¿Quién llorará por ellos? ¡Quién llorará por ellos! ¿Quién llorará por ellos? ¿Quién llorará por ellos? En un sueño, una noche perdida Lloraba una niña con desencanto No conocía la luz del día Ni siquiera una clama encendida Solo quería ver las tragedias Que destrozan al mundo Consullándose La función es absurda con su teatro Sangre humana riega nuestros campos Me suplico y ya no escuches En la radio notaste destrucción Perdóname si me lastimó Que egoístico y no pensaba en ti No te sientas mal Me dijo mejor Dios que me perdone Que me prestan tus sonidos El calor que me recubre No lo siento yo El paseo de los piernas Lo que dan son Me refleja su ternura En el sentir de mi carne No lo sé Y ya no me participation Música Música Si yo viera buscaría un sepulcro en la esquina de la tumba de Sodoma Me enterraría maldad humana que rompe los sueños de mi mamá Mercado de niños, sequías y hambre Cómprales un viaje al infierno, sí Música Cuando sientas mal me dijo mejor Dios que me perdones Que me prestan todos los sonidos el calor que me recubres No te siento yo cuando te convierta que el amor Me refleja tu ternura en el sentir de mi carne Música 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 Cuéntales a todos las glorias Que alcanzaste conmigo Música Cuéntales a todos de la libertad Ahora que nos conduce el rock and roll Música Música Toma mi mano, intentémoslo, solo una vez más amor Música Y te apuesto que más de uno, si lo seguirá Música 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 Oh, 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 yes! Cuéntales a todos las enseñas que hemos hecho con nuestra juventud Mira la magia que desprenden ahora tus manos Cuéntales a todos que mi amor solo es para ti, baby Eso te lo aseguro y vamos, vamos, sígueme de nuevo Tienes sus tiempos, diles que no son esclavos Oh, 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 yeah ¡Vaya, nena! Tú ves esa barca que yo no te guiaré, amor Hasta nuestro mundito, ¿entendés? Realmente sé si voy a pelear ¡Vaya, nena! ¡Vaya, nena! ¡Vaya, nena! ¡Ya, ya, ya! Hoy enfrento mi vuelo, camino hacia la libertad Música Sentí como volé tus cabellos al pasar Te fumaste un cigarrillo sin siquiera reflexionar Que las huellas marcadas en el suelo nunca regresan más Ni siquiera se atreven a dar un paso atrás Tiempo corre hasta alcanzar su viejo auto Tu cuerpo se hincha y encarece tu cabellera Que no te excita la muerte con su danza Y un cortejo fúnebre digno De recordar De recordar Podrás contar Las estrellas en el cielo verde Huespedas salidas en las Islas Marías Y mi madre Y mi madre sufrirá Y mi madre sufrirá por mi partida Y a ti te verá Desgarrarte y retorcerte Porque nunca comprendiste Mi estimada nena Que soy el viento En las manos Nunca me atrapará Nunca me atrapará Sentiste mi partida En ese cálido invierno Sé que no soy eterno Sé que no soy eterno Y me rehúso a claudicar Verás de mí en el periódico Amarillento Derramarás tu llanto en el jardín Del patio de atrás Callejón del amor De soledad Te arropará Y llevo mi guitarra Y mi cuaderno De melodías Aquellas que cantabas Y te complasí a escuchar Más una nueva aventura Me invita A que aceptes unidad Observa tu viejo De globo y de arena Mira que unos granos Quieren caer Subirás a la colina Que nos gustaba visitar Recuerdo y memoria Abordar al alma Nostalgia Cuando vea la estela Que se escape Eso yo ve Nunca me atrapará Podrás contar Las estrellas En el cielo Por mi partida Nunca comprendiste Nunca me atraparás No me atrapa 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 El monstruo me está llamando Quiere que sea un lugar Su puerta está abierta Pero yo quiero escapar Quiere que yo pase Para poderme tragar Tienes siete cabezas Mira con ansiedad Muestra sus colmillos Creo que se acerca el final Me entres en la puerta Porque no vas a salir Parece un paradiso No sabes no callarte Te fregues en la puerta No te vayas a callar No sé si hay atrapados Y el tiempo irá a matar No te vayas a callar No te vayas a callar No te vayas a callar ¡Gracias! La tarde serte encontrado, nada te hará ya cambiar La justicia y el dinero, han hecho gran amistad Cuando corras de mi mano, nunca volvés hacia atrás Pues gente de atuendos lujosos, oro nos querrán comprar Si el rock and roll para que ha muerto, lo vamos a revivir Aunque la gran sociedad, incluso nos aplastará Si no haces una ideología, debes hacerla valer Ya no me corto las greñas, prefiero ver vivo al Che ¡Gracias! 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 Sentí como volé tus cabellos al pasar Te tomaste un cigarrillo sin siquiera reflexionar Que las huellas marcadas en el suelo nunca regresan más Que las huellas marcadas en el suelo nunca regresan más Ni siquiera se atreven a dar un paso atrás Tiempo corre hasta alcanzar su viejo autobús Y tu cuerpo se hincha y encanece tu cabellera Que no te excita la muerte con su danzar Ni un cortejo fúnebre digno de recordar Podrás contar las estrellas en el cielo verde Huespedas salidas en las Islas Marías Y mi madre sufrirá por mi partida y a ti te verás Tres ganas y retorciente porque nunca contentiste mi estima Daré lo que soy El viento en tus manos Él nunca me atrapará Sentiste mi partida en ese cálido invierno Sentiste mi partida en ese cálido invierno Sé que no soy eterno y me rehúso a claudicar Eras de mí en el periódico amarillento Derramarás tu llanto en el jardín del patio de atrás Callejón del amor de soledad te arropará Llevo mi guitarra y mi cuaderno de melodías Llevo mi guitarra y mi cuaderno de melodías Aquellas que cantabas y te compras y escuchar Más una nueva aventura me invita a que aceptes unidad ... Observa tu viejo... Estela, que se escapa, es el soño baby, nunca me atrapará No tienes que andar, las estrellas en el cielo, desde las abidas de las niñas maridas Mi vida me sufrirá, por mi partida y a ti me verá Dejada de retroceder, porque nunca comprendiste, mi estimada negra con que soy el feroz En tus manos, nunca me atraparás, no me atraparás, no me atraparás, no me atraparás En tus manos, nunca me atraparás, no me atraparás Dando tumbas en las orillas, buscando gente quemada Revolendo viejos placeres, transformando la eternidad Una carrieta, así me ha callado, y la muerte pide que suba Están huyendo, pues mi vida, no ha acabado y no tengo historia Dulce nena es en despalmada, velo para alcanzarte Pues parece que mi carro se ha detenido, formó usted Un edificio solar del río, las barranjas son enemigos Una sonrisa, una caricia, un dulce beso regresa el mar Un edificio solar del río, las barranjas son enemigos Somos calles oscuras, guiándote a ti Me siento a otro marino, me irrumpe en nuestro lago Esa es la hora en el lugar, el de tu recogón de tu ser Hasta alcanzar ese fuego que mantiene la hoguera Música ¡Suscríbete al canal! 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 Teneré mi hoguera, somos calles oscuras y tú eres tu amor. Hemos destrozado un monstruo marino que invadió nuestro camino. Hemos visitado grandes lugares de tu corazón y tu ser. Hasta alcanzar ese verdadero fuego que va en tu hoguera. ¡Loguera! ¡Loguera! Loguera Tus lágrimas no me impresionan más. La distancia se aportó en un segundo. Abrazas al aire e intentas amarme. Los tambores andan por término, nada son marrechas. Sombrero de copa ya se ha arrastrado por el viento. Así como mi amor se escurre por nadie. ¡Loguera! 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 Y ya no es. ¡Loguera! Número Estaba Música En verdad fui tuyo, baby, alguna vez Solo sé que te perderás en ese bosque La locura, la misión y decepción ¿Qué es tu vida, baby? La locura, la misión y decepción Arrojas, lamentos, reclamándome un perdón Aparece ante mí una estación de amor La que estuvo sin recibir tus flores muertas No te burles, nena, si me ves caer Espera a que muera esa puesta de sol Solo viviste y volaste sobre mis alas También con locura y con pasión En el caso de un instante te atrapaste Fue muy bueno, nena, estar contigo Los ojos paladines del rock and roll Que mueren en la sombra de este blue Locos paladines del rock and roll Que mueren en la sombra de este blue No te ves caer y contigo